Seguro que muchos de vosotros tenéis algún amigo o amiga que es muy gorrón Por si no sabéis lo que es la palabra gorrón Es aquel amigo el cual te pide chicles en cuanto sacas la cajita O te pide patatas cuando abres la bolsa O se come medio bocadillo de tu almuerzo Estás siempre al acecho en el momento en que alguien saca algo de comer Por eso hoy vamos a plantar cara a esos amigos con una broma muy graciosa Y además con un producto que si lo sacas todo el mundo quiere agarrar Y son las patatas en bote Que en el momento en que la abres tú eres el que menos come y lo sabes Así que el procedimiento es muy sencillo Lo abrimos Lo destapamos Y después de comernos una tenemos que reservar todas las patatas Uy Ha quedado muy bonito ¿no? Y una vez esté ya vacío nuestro bote Tenemos que preparar un par de hojas de cuaderno O unos folios que ya no utilicéis porque ya estén usados Y los arrugamos Y a continuación vamos echando los papeles hasta el fondo del bote Hasta que quede así El siguiente paso es agarrar unas 3 o 4 patatas Y las colocamos dentro del bote Como veis se sujetan con los papeles Y las podemos poner así un poquito descolocadas para que no se vea Como podéis ver no se observa nada de la trampa Y con esto ya estaría listo Ahora solamente queda dejarlas a la vista de nuestro amigo o amiga Que seguro que nos las va a pedir Y esperar a que se lleve una desagradable sorpresa Mmm a disfrutar de mis patatitas 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 Eh... Si Me las he comprado yo Compartirás ¿no? Que son muchas Pero es que siempre me pides Bueno, pero por una más, una menos Bueno, bueno, toma Ahí lo tienes Me voy a comprar otro bote ¡Eh! ¡Eh! ¡Pues no hay! ¡Muy bien! ¡Me he engañado! Si haces una pijama party y se queda un amigo a dormir en tu casa Esta es tu broma También puedes hacerla en casa de tu amigo Pero sería un poco más raro Solamente necesitas una cosa Papel film Como este de aquí Vamos, el papel transparente de toda la vida La hora perfecta para hacer esto es por la noche Cuando estén todos durmiendo Os levantáis sigilosamente y vamos al baño Esto es un trabajo muy delicado y de cirujano Tenemos por supuesto que levantar la tapa Y lo colocamos por aquí No os preocupéis si ahora no queda muy tirante Porque ahora pondremos cinta para perfeccionar Y lo cortamos Ponemos un trozo de cinta aquí arriba Para que se quede bien fijado Y ahora sí estiramos Estiramos de los lados Y para asegurarnos de que no se mueve Le ponemos otro trocito de cinta Y ya estaría listo Ahora cuando nuestra víctima venga a hacer pipín Se encontrará con que no parece que haya nada Pero a lo mejor su pis le rebota Cuando vayáis a casa de algún amigo o amiga Hay una pequeñita broma que podéis hacer Para ser un poquito malvados Para ello tenéis que llevar encima Un poco de cinta aislante negra Y agarrar el mando del televisor Por supuesto tenéis que aprovechar un descuido De vuestro amigo o amiga Tenéis que esperar a que se vaya al baño Para hacer esta broma Aquí tenemos el mando del televisor Y si nos fijamos en la parte de delante Vemos que está el transmisor infrarrojo Pues tenemos que agarrar un pedazo de cinta Y taparlo Lo recortamos Y colocamos bien Como generalmente los mandos son negros La cinta negra no se ve casi Y encima si le damos la vuelta Ya menos Ahora solo tenemos que colocar el mando De vuelta a su sitio Y esperar a que nuestro amigo o amiga Enciende la tele ¿Qué le pasa al mando? ¿No tiene pilas? Sí que tiene No funciona ¿Qué le pasa? Ah ¿Qué es esto? A continuación vamos con una de las mejores bromas Que hemos hecho en este canal A todo el mundo le dan miedo las serpientes A unos más que a otros Pero aunque muchos digan que no les da miedo Si se encuentran a una de frente Seguro que salen corriendo Por eso en esta broma necesitaremos Una serpiente realista Fijaos que parece casi de verdad Es muy elástica Tiene peso Y encima brilla Y parece que es viscosa Mira, 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 mira Me parece que se le mueve la cola y todo Y para preparar la broma necesitamos Un poco de hilo Y tenemos que atarlo al cuello de la serpiente Le hacemos un nudo por aquí Otro nudo por allá Y así será suficiente Después cortamos como un medio metro del hilo Y lo fijamos a una pinza Y lo atamos Y ya lo tendríamos listo Como veis cuando tiramos del hilo El movimiento de la serpiente es bastante real Ahora solamente tenemos que ir a nuestra víctima Y engancharle la serpiente con la pinza Mayden Mayden Hoy vamos a ser un poco pillos Y vamos a jugar un poco con nuestras amigas o amigos Seguro que en clase Conocéis a alguien que está todo el día Echándose crema en las manos Bueno, pues lo que tenéis que hacer Es tratar de buscar la crema que utilice Y hacer un pequeñito cambio Es aconsejable que el bote esté vacío Aunque si está lleno Siempre lo podéis echar en otro lado En otro botecito Y reservarlo pues para utilizarlo vosotros Necesitamos un bote de mayonesa Y una jeringa bastante grande Eso sí, sin aguja Estas las podéis encontrar en cualquier lado Con esto preparado Abrimos el bote Introducimos la jeringuilla Y absorbemos la mayonesa Suena rarísimo, eh Con esto será suficiente Sacamos nuestro bote de crema para manos Lo abrimos Introducimos la punta por el agujero Y empezamos a echar la mayonesa Hay que ir poco a poco No importa si se sale Uy, y con esto ya está listo Bueno, aunque hay que limpiar esto un poquito Sinceramente creo que nadie se va a poder imaginar Lo que hay dentro de este inocente bote Solo tenemos que irnos a casa de nuestro amigo o amiga O a su mochila Y darle el cambiazo de una crema Por nuestra grasosa amiga Y esperar a ver que ocurre Vamos a verlo Uff Tengo las manos super resecas Me voy a echar un poquito de crema Un poquito y ya está Me he pasado un poco Pero bueno Cuanto más mejor Esto huele un poco raro Pero si huele a mayonesa Que me he echado las manos Que es esto Esta broma es super sencilla Madre mía, eh Los reflejos increíbles No estaba ni mirando ¿Cómo te has quedado? Me engaño Bueno, ya, ¿no? Esta broma es super sencilla Y muy útil para esos amigos Que no paran de comer Como yo Y como Mayden Sobre todo si son de esas personas A las que les encantan las galletas rellenas Y el truco consistirá En darle un pequeñito toque salado El primer paso, como podréis adivinar Es abrir el paquete Y sacamos una galleta A continuación agarramos la galleta Y le quitamos la parte de arriba Con mucho cuidado de no romperla De esta forma quedará La masa blanca en un lado Y en el otro nada Y ahora lo que necesitamos Es ponernos en modo chef Y echar un poquito de sal ¿Y esa camiseta? De Mayden y los inventores ¿De nuestro libro? Sí Oh, vaya Un libro Lo tenía justo en la mano Está disponible ya En un montón de países Abajo en la descripción Tienes más información Es muy importante Echar la sal De esta forma Atención Nos remangamos un poquito Cogemos una pizca de sal Nos ponemos en la posición idónea Así no Apuntamos justo a nuestro objetivo Y lo echamos Bueno, a ver En realidad no hace falta hacerlo así Pero es que a mí me gusta esta manera Me he dejado la muñeca Una vez hayamos echado Más sal fuera que dentro Llega la hora de cerrarlo Apretamos bien Quitamos la sal Que ya haya quedado por fuera Y aquí no ha pasado nada Ahora solamente queda Meter la galleta Dentro del paquete Sabiendo exactamente Donde está colocada Y ahora Estad muy atentos Porque os voy a enseñar Como gastar esta broma Uy, que hambre Hola Hola ¿Qué? ¿Me das una? Muchas gracias Natalia Por alguna Está buena ¿Qué haces? Volvemos a los amigos gorrones Y si no tienes uno Es que eres tú Por eso os voy a enseñar Una broma Muy sencilla Pero muy graciosa Necesitamos un bote De estos De patatas Que sea pequeño De estos de tubo El primer paso Es abrirlo Y tenéis que tener Mucho cuidado De no quitar La tapa esta La que es como De papel A continuación Nos tenemos que acabar Nosotros Las patatas Y una vez lo hayáis hecho Vamos a comenzar la broma Necesitamos Un globo Normal y corriente Si es del color De la lata Mucho mejor Ahora lo ponemos En la boca De un grifo Y lo llenamos De agua Tampoco hay que llenarlo Demasiado Tiene que ser Del tamaño justo De la lata O del tubo Pero no tenemos Que cerrar el globo El siguiente paso Es introducir El globo Dentro del tubo Vamos poco a poco Así Y ahora Lo que tenemos Que hacer Es colocar La boca del globo Justo en el borde Echamos Esta tapa Justo encima De tal manera Que coincida La parte del abre fácil Para tapar La boca del globo Y cerramos la lata Como podéis observar El globo queda Totalmente aprisionado Y no sale nada De agua Pero se ve La boca del globo Pues para solucionarlo Tenemos que cortar Con ayuda de un cúter La boca del globo Si puede ser Que el cúter corte Mejor Y si no Pues con unas tijeras Vale Esto por aquí Y listo Ya nos aprecia Parece ser señor Barnes ¿Por? Ahora mismo Hace así Os traigo Paz y amor Pues ya tenemos Nuestra broma lista Ahora solamente Tenemos que dárselo A nuestro goloso amigo Y esperar A que le salpique el agua ¿Qué es esto? No hay ni una Muy graciosa la broma ¿no? Seguro que tenéis un amigo Que cada vez que llega a vuestra casa Arrampla con todos los refrescos Que hay en la nevera No sabemos por qué No bebe agua Ni ninguna otra cosa Solamente refrescos Pues os voy a enseñar Una divertidísima broma Para que se le quiten las ganas Necesitamos Como no Una lata de refresco Eso sí Tiene que ser carbonatada Es decir Que tenga gas Las burbujitas Y pegamento instantáneo De este que es súper fuerte El primer y único paso Es abrir el tubo de pegamento Y echar una gotita Debajo de la chapa Con esto es suficiente Créedme Recordad Que es pegamento extra fuerte No de este de barra Aunque si queréis Por asegurar También podéis echar un poquito En la otra punta Cuando esté totalmente seco Y quede poquito Para que nuestro amigo Venga a casa Llega la parte Más divertida de todas Agitadlo Con muchísimas ganas El tiempo que estéis Agitándolo Dependerá de la manía Que le tengáis A vuestro amigo Yo lo voy a agitar bastante Y hecho esto Llega la hora De meterlo en la nevera Para que no sospeche mucho ¿No? Uy Que ese tengo Natalia Te voy a agarrar un refresco De aquí de la cocina ¿Vale? No hace falta que venga Ya lo cojo yo A ver Ah Oye Esto no puedo abrirlo ¿Será porque no tengo uñas? Ah ¿Qué? Ah Mi dedo Pero Mi flequillo Mi flequillo ¿Puedes dejar de comer? Te hemos pillado ¿Eh? Estabas comiendo Déjalo A continuación Vamos con la broma Definitiva Con comida Esta es que Si que nadie 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 en el mundo Se la puede esperar Es una locura En serio Y para hacerla Necesitamos Gominolas De estas Que están rellenas Como de gelatina ¿No? De un dulcecillo Muy blandito O también podemos utilizar Chicles De estos que están Rellenos de líquido De sabor Así que abrimos Así que abrimos la bolsa Comprobamos Que son las correctas Efectivamente Muy necesario Y vamos a empezar Con nuestra broma Como veis Estas son las gominolas A las que me refiero Y para hacer esta broma Necesitamos colorante alimentario Del color que queráis Y una jeringuilla Con punta Mucho cuidado Con esto que pincha Tenemos que introducir La jeringuilla Por el tubo de colorante Y lo absorbemos Como veis Es un poco espeso Pero va entrando Como podéis ver Es muy poquito Pero no os preocupéis Es colorante alimentario Esto mancha un montón Y si no Mirad mis dedos Y ya por último Pinchamos la gominola Por la parte blanda Y echamos El colorante Lo limpiamos un poquito Para que no se note nada Y podemos ir echándolo Por varias partes De la gominola No sé si vosotros Lo podréis ver bien Pero ya se nota Un poquito por dentro El colorante Así que con esto Es más que suficiente Hay fantasmas En esta casa Y ya está Listo Así que con esta dulce broma Nos vamos directo A nuestro amigo O amiga A regalarle Un dulce Me he quedado como con hambre Es que suben a comer patatas Anda toma Que he comprado Una bolsita de gominolas Bien Toma para ti Un poco rara ¿No? ¿Qué? Puede ser ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes? ¿Qué? Mirad a la cámara ¿Pero qué es esto? ¿Qué os he hecho Maiden? ¿Qué tiene esto? ¡Ah! ¡Qué osco! No sé qué parezco ¿Qué sigues con rojo? Es que no lo sé Ya me estoy rayando A ver Esto de aquí del medio Está rojo ¿No? Eso de ahí Un poco ¿No? Hemos venido a la habitación De nuestra amiga Y vamos a envolver Todo lo que veis En pantalla Con el papel transparente Con todo esto Ya envuelto Solo queda esperar A que nuestra víctima Entre en la habitación Pero Maiden ¿Por qué has envuelto todo? ¡Lucky no! ¡Lucky no! ¡Lucky! ¡Lucky!